Definitivamente las propuestas vienen de manera coyuntural y siempre pensando en la sociedad. Y les hablamos de la Universidad Mayor de San Andrés, que el día de mañana realizará un día maratónico con la tapatón. Si ustedes se han tomado un refresco, no boten la tapita. Y si pueden recolectar o alguien les regala unas cuantas tapitas, los vamos a esperar en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés y estaremos esperando ese aporte, porque muchos niños podrían tener mejor calidad de vida o salvar sus vidas gracias a esa tapita que ustedes pueden llevar. Y saben qué, cuando hablamos de maratón, venimos a hablar también de un reto, este ya es otro tema. Y tenemos aquí a un invitado, nos ha visitado hace unos días, bueno, hace unas semanas, para contarnos lo que significaba esta actividad que estaba lanzando nuevamente un año más. Y se trata de un reto de 24 horas. Está con nosotros Armin Castellón, historietista e ilustrador. Armin, bienvenida. Gracias, Inés. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto tenerte aquí, porque ya anunciamos que se iba a lanzar este reto de 24 horas, pero ya se realizaron las inscripciones y nos gustaría que nos cuentes cuántas personas se han inscrito, de qué departamento son. Bueno, se han inscrito 106 participantes. Es creo que la mayor cantidad de participantes que hemos tenido hasta ahora. Antes teníamos un límite de 100, pero este año, como hemos dicho, que ya no había límites, se han inscrito 6 más extras. Entonces tenemos 106 participantes. Y bueno, la mayor parte son de La Paz, de Cochabamba y Santa Cruz, pero también tenemos participantes de Potosí, también hay de Tarija, de Chuquisaca, de Oruro. Es un reto definitivamente. Son 24 horas en las cuales estarán ilustrando, dibujando, armando una escaleta, una historia en base a una temática que ustedes van a poner al lanzar el segundo uno, más o menos, ¿no? Sí, una media hora antes vamos a hacer un sorteo. A la hora de inscribirse, cada quien ha propuesto la temática que quería, porque era una inscripción digital y ellos nos daban una temática. Entonces, pues podría ser de vampiros, podría ser de zombies, aunque zombies creo que ha sido otro año, ya no podría ser ese, pero han puesto varias temáticas interesantes que, digamos, en ese momento a la que toque. Ay, ya. ¿De todas esas sugerencias, entonces, se va a hacer un sorteo? Sí. ¿Cuántas son? ¿Cuántas opciones? Ah, bueno, son varias, son como unas 20 opciones. ¡Guau! La mayor parte son como cosas de fantasía, ciencia ficción, también tenemos otras un poco más experimentales, que son un poquito como de mensajes de concientización, ese tipo de cosas. ¿Tú dónde vas a estar ese día? Yo, bueno, yo estoy detrás de todo, haciendo que todo funcione, porque todos los participantes que manden sus trabajos, los que participan en la categoría online, tienen que estar constantemente mandando sus páginas de cómic, una vez terminan una, me la mandan, una la mandan, y eso lo subimos en vivo y en directo a Facebook. Por lo cual, también pedimos al público que, bueno, este reto no es para, también para los participantes, pero también es abierto al público, que el público siga la página 24 horas cómic, y sigue ahí a sus artistas, y vea poco a poco cómo ellos van publicando sus páginas, y siguen sus historias. Historieta, un historieta en 24 horas, tenía entendido que tienen que realizar un mínimo de 100 viñetas, ¿es así? Sí, 100 viñetas cabal, pueden realizar más de 100 viñetas, pero 100 viñetas es lo, tendrían como un promedio de 24 imágenes de viñetas de 4x4, el web cómic es como un cuadradito con 4 viñetas. Ah, ya, cada viñeta es uno de los cuadraditos. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos demora un ilustrador en realizar una viñeta? Bueno, al principio siempre es más, es complicado agarrar el ritmo, porque la maratón es, primero comienzas preparando la idea y todo, y tal vez la primera hora tienes solo una, pero luego vas agarrando más ritmo, y puedes hacer hasta tres páginas por hora. Y si quieres subir, si tienes que subirlas gradualmente, las vas ilustrando, pero te arrepientes y dices, ah, y era que ahí le aumente, ya no se puede. Sí, eso sí, les recomendamos mucho a los participantes que vean bien, y estén seguros de las páginas que van a mandar, para que no lo tengamos, no tengamos que cambiar a cada rato todo lo que vayan publicando. ¿Tú participaste de este reto? Sí, yo participaba, digamos, hace unos años, antes de que esto fuera un reto y yo lo organice, y bueno, antes era a mano, o sea, no era digital, entonces en el patiño dibujábamos páginas a mano, y bueno, ahí lo escaneaban también, para subirlo también a su página web. Qué interesante, pero mucha gente seguramente igual va a dibujar a mano, otros de manera digital, eso es libre, ¿no? Sí, exactamente, la participación es a elección del participante, puedo hacerlo a mano y luego escanearlo, o hacerlo totalmente digital desde cero, o escanearlo y editarlo en computadora, como una técnica mixta. Nosotros desde niños hemos ido viviendo con cómics, han ido acompañando nuestro crecimiento, tenemos nuestros cómics favoritos, nuestros personajes favoritos también, en diferentes épocas, y creo que el realizarlo uno mismo, el usar la imaginación, la fantasía, armando una historia, es todo un reto, todo, todo eso en 24 horas, pero dinos tú, en este tiempo que tú has ido organizando y viendo el mundo del cómic en Bolivia, ¿cómo es nuestro panorama a diferencia de otros? Bueno, tenemos un, hay un colectivo, digamos, de personas que nos dedicamos a hacer cómic, todavía es muy pequeño con comparación a otros países, no tenemos la industria, por ejemplo, como en Argentina o en Uruguay que hay de cómic, incluso también en Chile, pero estamos avanzando poco a poco, hemos, ha habido un pequeño retroceso estos años con la extinción de viñetas con altura, pero estamos queriendo volver, digamos, a que se conozca el cómic boliviano, que aparezcan nuevos autores de cómic y también nuevas historias, muchos de los participantes que ahorita están en el 24 horas son amateurs, son personas que se dedican más que nada a la ilustración, pero hay uno que otro ahí que también ya tiene un recorrido en el cómic, y bueno, eso es lo también interesante de este reto, que hay tanto a profesionales como amateurs. Qué bello, y en relación a las historias, ¿cuáles son las diferencias? La creatividad, la propuesta de las historias de los creativos bolivianos en el mundo del cómic en relación a otros países, ¿cuál es nuestro toque y nuestra originalidad? Bueno, los bolivianos creo que muchos hacemos historias que tienen hartos toques de lo que es de aquí, de lo nuestro. Muchos paseños, que son autores paseños, incluyen, digamos, rasgos de la ciudad de La Paz, sus historias se desarrollan más que nada en La Paz, y a veces tienen personajes que derivan de la cultura paseña, como historias de Lequeco, o historias del Caricari, cosas así por el estilo, o cosas que suceden en la cárcel, incluso de San Pedro aquí. Y claro, siempre se ve también en la ilustración un estilo y las referencias, digamos, a la cosmovisión, como es el Illimani, como son las calles de La Paz, y lo propio también en Santa Cruz, en Cochabamba, los autores de ahí igual también incluyen rasgos de su país, bueno, de su país, de su departamento. Qué interesante. Bueno, entonces, la próxima semana, ya en octubre, es el reto, ¿no es cierto? ¿qué día y a qué hora comienza? Va a ser el 5 de octubre, comienza a las 9 de la mañana en punto, para todos los que estén atentos, pero vamos a iniciar una transmisión a las 10 de la mañana para hacer un en vivo, donde los participantes van a poder hablar con el público, van a poder hablar con, hacemos algo como una especie de reality, donde los entrevistamos, les decimos qué tal están pasando en la primera hora, o qué esperan del reto, si la ven bien, si la ven difícil, igual para que haya este toque humano de los participantes y esa conexión con el público. Armin, ¿cuáles serían las recomendaciones que quieres dar a quienes sean inscritos? Ah, bueno, que duerman muy bien estos días, que no se amanezcan, igual, hacemos una reunión de prueba y también vamos a dar un taller de capacitación mañana a los que sean inscritos, que es gratuito, ya voy a coordinar con todos los inscritos, donde les vamos a indicar cómo sobrevivir, yo y también Pulpoyo, que es otro autor de Santa Cruz. ¿Cómo se llama? Pulpoyo, es Erwin Polman, pero Pulpoyo le decimos. Qué bonito. Entonces, ahí con él vamos a darles un taller donde van a poder ver todo. Igual también antes de terminar, solo quiero agradecer a mis colaboradores, dijimos que creo que es algo muy importante, no podría ser el reto sin ellos, entre ellos está primero que nada Glitter, que es la productora que me está ayudando a hacer el hosting el día del reto, que Glitter es una productora de Santa Cruz, es un grupo de chicos que está haciendo ferias de arte allá, que también se están moviendo muy bien en Santa Cruz. Ellos son mi mano derecha. Luego está Wacom Bolivia, que está dando el premio, que es una tableta digital para que termine la categoría offline. Y para la categoría, digamos, online, tenemos un premio de 2,000 bolivianos, parte de esos 2,000 bolivianos son, digamos, por parte de Wacom Bolivia también. Igual también tenemos otro hospicador, que es Monster Energy, y Monster Energy también ha entrado este año recientemente, y a todos los participantes le está dando Monster, así para que también puedan sobrevivir. Bueno, no recomiendo, digamos, mucho el abuso del energizante, pero hay que dosificarlo y puede ayudar bien. Pero va de regalo. Y cada uno decidirá, y bueno, con esas recomendaciones en esa capacitación que van a dar, todo saldrá bien. Bueno.